Señores, estamos aquí en la parte trasera, porque aquí adelante hay demasiada gente que ya, y yo les oigo el coronavirus. Mira cómo está eso, pila de mami chula, que aquí están las rechuras y hacen golo, golo. Empre gay, aquí está todo el mundo en alta. ¡Eh, hey, hey! y señores la que yo estoy esperando de la mamita el suave estamos mola señores pero aquí hay gente por un tubo hasta el parque está lleno eso sí señores aquí gozando aquí mujeres que no tienen marido que vengan para casa que le van a dar durísimo vayan a ti activo por el canal de quimata tv aquí va bajando chau loblo chau chau los blo2 en bregui con un par de femin a trá un par de fan en bregui en bregui y bueno los menores se acaba de ir a los blogs ahora viene la mami al suave suscríbase del lugar y activa la campanita que ya hombre que llegue